Hello amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Stephanie Yalegni. Y con ese nombre me encuentras en todas mis redes sociales, que como siempre están al final de este video y abajo en la caja de descripción. Como pueden ver en el título de este video, estaré probando en el día de hoy unos trucos que he visto en TikTok y en Instagram, que es como transformar tu traje de baño tradicional en algo como distinto. Y como pueden ver, mi Google Repos rellenito hoy lo va a probar por ustedes. Gracias a todos los que se toman un momento de su tiempo para comentar mis videos más viejitos, que son los que más comentarios tienen al día de hoy. Gracias por todo el apoyo que me han estado dando en todo este tiempo que tengo en mi canal de YouTube. Gracias por siempre tener mi paciencia y por siempre darme el apoyo cada vez que subo un video a mi canal de YouTube, porque yo sé que les gusta. Gracias por sus likes, gracias por compartirlo, gracias por suscribirse. Y gracias, gracias por encender esa campanita, seguirme en todas mis redes sociales. De verdad que eso me hace sentir muy, muy, muy feliz. Bien, mis trajes de baño son como adaptables, así que van a ser funcionales para el video del día de hoy. Aquí tengo dos calzoncitos, dos brañitas, que yo creo que sí las voy a utilizar. Se supone, chicos, que esto siempre va así. Entonces, yo tengo que ir a mi Instagram a ver los videos que había guardado para este video y darle como los ejemplos versus cómo me queda a mí. Es que es mi espelda. Ok. Vamos a empezar por el que acabo de ver, que es como too much para mí, pero tengo que como desatar esto porque ya lo tenía con medida. Bien, chicas, abajo ya lo tengo sujeto y la chica, ¿qué es esto esto aquí? Y gira, y gira, y gira, y gira, y gira, y gira, y gira. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Uy, se me fue. Se me fue. Esperen. Vamos a hacerlo otra vez. Ok. Ok. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Ok. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vale, ay. A ver. Pues no lo sé. Yo siento que... Que la da. Jajaja. Ahora vamos a ver sin la blusa qué tal queda. Ahí va. Jajaja. Ay, Dios. Este, chicos, no. Este no me mata. Es muy normalito No me mata el diseño Porque, no sé Te hace como ver así Como muy, quiero mostrar Todo, entonces como que No, no me gusta Porque no me gusta No, porque Es que quieres ir a la playa Quieres mostrar y tal Pero No No me gustó O sea, no sé, antes cuando tenía la blusa Ok, como que Sí, encima de la blusa sería como más Exótico Pero así, no sé Hay que darle mucha personalidad Y mi personalidad no está preparado Para esto Lo siento Oh, me encanta O sea, me gusta Cómo se ve Cómo hace la ilusión De esto aquí Es como Me gusta Vamos a ver Cómo se ve esto Sin la blusa Este sí me puede gustar más Porque Es más bonito Siento que Estás como Igual Solo que Le das como un pequeño Bluz Y eso me gusta YouTube es una cosa delicada Baby Y yo todavía no estoy monetizada Como para ponerme de malas con YouTube Entonces Nada Este me gustó mucho Me gustó su forma La siguiente Es utilizando Como esta misma técnica Solo que La chica Lo cruza Ay Lo cruza así Y Lo gira Como siempre Lo acomodamos También Me gusta Cómo se ve También Modelandere Me gusta Que lo modele Ay Sí Vamos a ver Cómo se ve Chicos Sin la blusa Porque es que Eso me está matando Este me gustó Este Igual que la anterior Me gusta Su forma Como Triángulo Diferente Invertido Y aparte De eso El cruce Este cruce Si me gusta Más Que el otro Porque sentí Que el otro Era como Una idea Innovadora Más No que convence Mucho Sabes Me gustó mucho Que la chica Como que Quisiera dar Lo diferente Más yo siento Que como Que no No sé Si es por Mi tipo De cuerpo Que no le va Pero aún así Siento que era Mucho En la espalda Así Libre Si usted Ha llegado Hasta este punto De este video Que estás esperando Para suscribirte Y comentar Y compartir Y dale like A este video Si no te has suscrito Que estás esperando Vamos Vamos Ahora mismo Quiero que Pauses este video Y Te suscribas al canal Yo creo que Tengo que ver Otra vez Porque es que Ellas O meten El brazo Por aquí A ver Ay 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 Madre Ay Oh Y se supone Que esta es La braza Wow Vamos a ver Cómo se nos ve Este Sin la blusa Porque esto Me está convenciendo Mucho Este me gusta Si Este si Estamos hablando Este me gusta Muchísimo 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 Porque me gusta La idea De Si tienes Bragas Que Tienen un diseño Súper cool Lo puedo usar Como La parte de arriba Del bañador Y queda Increíble Chicos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta La idea De poder Utilizar Tus Bragas De Brazo Me encanta Me gusta Mucho 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 Y nada Chicos Vamos a despedir Este video Pues Haciéndole honor A el mismo Con este Y nada Chicos De verdad Que muchísimas Gracias por llegar Hasta el final De este video Y si te gustó No olvides Como siempre Suscribirte A este canal Si así te gustó Y darme Seguimiento Por todas Mis redes sociales Que es Instagram Y por TikTok Así que Todas las demás Redes sociales Siempre las dejo Abajo en la descripción Y también Les estaré dejando Los usuarios De las personas Que me inspiraron Para este video Muchísimas gracias Y así los estoy dejando Por aquí Porque de verdad Me gustó Su idea De su contenido Y yo tenía Que mostrarla Por aquí Así que Sin más Vasilación De verdad Muchísimas gracias Y nos vemos En un próximo video Recuerda Mi nombre es Estefani Brito Chau 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 Gracias por ver el video.